Hola, me llamo Ophelia, soy de Santiago y os voy a contar por qué he hecho el camino y por qué ha sido tan importante para mí. Resulta que hace un tiempo yo fui a un talent, a un programa de televisión y la verdad es que en las redes sociales se me dio una caña que pa' qué. Me empecé a agobiar, no lo sabía gestionar bien y decidí hacer el camino. En el camino al final uno es uno, no hay más, no hay redes sociales, no hay bienes materiales, no hay fama, no hay odio, no hay repercusiones, hay lo que tú estás haciendo, el paso que des en ese momento. Había una frase que decía un filósofo que era que todos deberíamos de buscar, cuidar y apreciar ese niño que llevamos dentro, que la sociedad nos contamina. Yo no soy esa Ophelia que la gente me quiere dejar ver o que la gente quiere hacerme pensar que soy y yo con mis actos del día a día creo y genero. No, yo soy la Ophelia que estoy en el camino. Alga Codium natural, tartar de algas con aceituna negra, chimichurri, espagueti de mar al natural, muy gallego, ensalada de algas ecológica, mejillones blancos en escabeche, ensalada japonesa de productos ecológicos, agar agar en polvo que es un espesante natural y navaja al ajillo. Si tuviese que hacer una receta, trituraría los mejillones en el escabeche, les echaría 6 gramos de agar agar por litro y después hago un salteado con espagueti sal natural con un poco de ajillo, luego a mayores puedo hacer una mayonesa cítrica y quedaría increíble. Y si estás un poco perezoso, pues te abres una lata y chimpú. Yo estaba en el camino, estaba haciendo el camino y solo utilizaba el móvil cuando llegaba por la noche para avisar a mi familia de en qué punto estaba. Yo que me considero súper adicta a las redes de subir 25 stories, no lo necesitaba. Yo en el camino sentía que había momentos en los que yo no podía más, en los que yo tenía ansiedad, en los que tenía miedo. Es más, yo no tenía ganas de llegar, yo tenía miedo por llegar, porque si volvía a llegar a Santiago, tenía que volver a mi vida, a la rutina, a las redes sociales, a este mundo loco, a mi día a día. Y yo eso no lo quería. Yo creo que soy la única peregrina que no deseaba llegar, yo deseaba seguir el camino eternamente. Después de tanto tiempo, cuando llegué a Santiago, me di cuenta que el miedo se había disipado, que la Ofelia que llegó a Santiago no es la misma que salió de aquel punto de partida. Y eso fue lo que me dejó el camino. Ganas, experiencia y fuerza. Ha sido una experiencia preciosa, que espero repetir pronto. Todo el que quiere cambiar, cambia para bien. Y volveré a hacer el camino, pero siendo una Ofelia que todavía quiere mejorar.